Ok, estamos en vivo, estamos en vivo, hola amigos, ¿cómo están? Ahí voy a poner viajes de la luz mientras, uh, te he hecho verga ¿Por qué es tan amarillo, güey? No sé, bueno, hola a todos, perdón por la hora, yo sé que es un poco tarde Acá en México son las 10.57 O sea, las 11 Ah, no dice nada, no está en mi dirección Son las 10.57 de la tarde, de la noche Amigos, bueno, primero que nada, gracias a todos por este vivo Los que se los perdieron, F En este vivo, vamos a jugar a un juego de terror Yankee piensa que le voy a hacer una broma, pero no es ningún estilo de broma Yo pensé que le voy a hacer una broma porque como me ha hecho muchas, dije, no No, la realidad es que en este momento no hay nadie Todos se fueron, estamos solos Y vamos a jugar a un juego que está muy, 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 muy viral en este momento Ah, sí, sí, el micrófono está, sí, ok Es un juego muy viral de momento, se llama Don't Scream Que en inglés, en español significa no grites Eh, chicos, les cuento rápido Habías una historia para Instagram primero ¿Te imaginas que se aparece algo o escuchamos? No, yo me cago, boludo Me muero, me voy a dar el video y me voy a dar los videos Ah, va, eh, uno, dos, tres No, me parece que este filtro de mierda Uf, filtro de mierda, mira, 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 mira Se tomó una foto sola, miren Una pija en los videos, güey A ver, ok, va Uno, dos, tres Amigos, estamos en vivo con Yankee Hola Vamos a jugar a un juego de terror No hay nadie en la casa, estamos solos Tenemos miedo, por favor, entren Háganos compañía, por favor Listo, ok, voy a publicar esa historia Esperen, 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 esperen Bueno, somos 84 mil personas, boludo Re bien O sea, la verdad es que es muy tarde 89 La verdad que es muy tarde, dije, nadie O sea, capaz que no entra mucha gente Porque es muy tarde, están todos durmiendo Porque en Argentina, Uruguay y Sudamérica Allá son las casi dos de la mañana, boludo Así que nada, gracias por hacernos el aguante Y pues nada, Diego El aguante Sí, eso es muy, muy, muy sudamericano Decir esa frase Yo estoy muy nervioso Sí Listo, ya publicó la historia Ok, yo creo que podemos esperar que seamos 100.000 Y empezamos el juego Pero mientras podemos ir ¿Dónde veo cuántos somos? Acá, 92 mil ¿No viste? Sí Siento que vamos a Sí llegamos a 500.000 500.000, decía el talado No, yo digo que sí La neta Se puede Bueno Chicos, mientras todos entran A ver si está el juego puesto ya Ok A ver, ya ¿Sí se ve? Sí, por Verá que voy a mover la cámara esta de acá Ahí Y es que está para acá Puta madre, qué miedo Ok, chicos Si te abrazo Ni modo Les cuento Les cuento Ahí, les cuento rápido De qué trata este juego Básicamente es un juego de terror Este juego detecta el sonido del micrófono Es decir Si pasa un monstruo, si pasa algo Y la persona está jugando, grita Que en este caso es Yankee porque tiene los auriculares Mirá, grita aquí ¿Vieron? De vuelta Mirá la parte del micrófono, cómo se mueve Pero grita poquito igual O sea, ya con un A Ya perdemos Y hay que arrancar de vuelta Sí, es horrible Literalmente estoy hablando tantito Y ya se escucha acá Che, pie grande Ok, y yo le pude O sea, yo le di el micrófono a Yankee Para que, nada Para que él sea el que grita y tenga que aguantarse Así que Yankee Así que Fede Eh, nada Faltan 3.000 personas para que empiece Chicos, a las 100.000 personas empezamos el juego No, como un en vivo de TikTok, ¿no? Me muero Boludo, pero este pibe va a llorar, va a llorar Decía, va a gritar todo el juego Nada, sí Fácil, fácil Boludo, boludo Aparte hablo fuerte, güey Entonces O sea, en lo que te estoy hablando a ti Se escucha esta madre y va algo Oye, me da miedo que esa ventana está abierta Porque ahorita se me aparece algo Y ahí me voy Ay, bueno Ok, chicos, dale Falta 1.000 y empezamos el juego Somos 100.000 ya Tremendo Tremendo live de TikTok Si no saben a qué me refiero Meten su live de TikTok De un árabe Y van a estar diciendo 5.000 personas se unen Y le doy like Y así Eh, bueno Eh, nada Eh, chicos Ah, decía Voy a publicar una historia más Para que entren más Y ¿Sabes cuánta gente Vean las historias? ¿Cuántas? ¿Cuántas piensas? ¿Un millón? Sí ¿Sabes cuántas personas Me han ven mis historias? ¿Cuántas? 100.000 ¿Sí? Ah, pues re bien, boludo Chicos, miren Por si no me creen Ah, what the fuck Bueno, esto Esto, esto A ver Esto fue hace 13 horas Ya 13 horas What the fuck Hace 3 horas Van 900 y algo Mi historia con más views Fue la de Spiderman Que subí Repajero Donde se me veía Todo el paquetazo No, decía Decía Ya somos 10.000 Ya somos 10.000 Sí Publico y historia Arrancamos Chicos Yo sé que en sus casas Es muy tarde Así que nada Vean esto con palomitas en la mano Y con alguien al lado Como Fede Sí Porque si no Se dan Se cagan de miedo Es más También traje un amigo de apoyo Ay, güey ¿A quién? Ah, Firulín Aquí está Firulín Es mi amigo de apoyo emocional Ah, no Returbio Ah, sí Mire, bueno Y bueno Aquí va a estar Firulín Sentado Listopales Ok Ya es momento de arrancar esta mierda Dios mío Ok, chicos Como somos dos Voy a poner los altavoces Ok Entonces si escuchan doble En algún momento Es porque Estamos escuchando con los altavoces De la computadora Tengo miedo Voy a poner las bocinas más cerca Para que nos asusten más Te lo juro Sí tengo muchos nervios Yo también Me da más miedo Los jumpscares que van a ver Seguramente porque es un video ¿Puedes hacer un quarter? ¿Puedes meterlo o no? A ver Ahí Listo Ok Saludos a todas las Cien mil personas Que están viendo en vivo Y nada ¿Te echaste un pedo? No ¿Échatelo? No Yo no dije Qué asco Ah, decía No, bro Yo no me tengo que echar un pedo Voy a bajar la luz un poquito Puta madre Ok, listo O sea, tú vas a jugar Y yo veo Sí, vas a ver nada más Ah, qué chupapija Apago la luz de atrás también No, 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 no No, no, no No, hijo de puta Firulen Firulen No, no, chupame la pija vos Tengo miedo No, no insultes Ok Aparte se me sale el insulto Bueno, va Ya está, empezamos Firulen Es un poco el volumen Ok ¿Cómo empezamos? Ah, play Play Puta madre Ok Que miedo, bro Ah, sí, no Ok, Chanky Ah, yo tampoco puedo hablar Ok, chicos No, no Chicos A ver Dejame ver Hola 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 Habla tú Ah, sí Ok Ok Ok, chicos Para los que acaban de entrar Chanky O sea, no podemos gritar Si gritamos del miedo Mira lo que pasa No, no, no O sea, miren la raya De micrófono abajo Si su voz pasa esa línea blanca Perdemos y empezamos de vuelta Sí, literal Uy, boludo Se ve muy real esta mierda No puedo hablar de nada Chicos, tengo miedo En serio Para mí que eso fue grabado En la vida real What the fuck Mira esto ¿Qué hace eso? Te lo juro Mirá Se mueve Ay, puta madre Te lo juro Tengo mucho miedo No, no te vayas No, no ves nada Hay una mochila ¿Sigo por acá? Chicos Estoy viendo el chat Cuidado, dicen acá Creo que tenemos Que durar 20 minutos Dentro del juego Para poder ganarlo Ah, sí No sé Creo que el tiempo Tenemos 17 minutos Cayó un avión Y por eso hay gente ahí Ah, cayó un avión Ajá Y ahorita se va a aparecer El bogeyman ¿Por qué no se mueve la raya ahí? Porque Estoy hablando Que bajito Ah Mira Empiezo a hablar Tanto más fuerte Y mira Ah, sí No, pero si grito Ahí sí vale pija Ok, ¿sigo para acá? No entiendo nada Ok, aparte miren 31 de octubre Es Halloween Tu cumpleaños Ah, no Salió en Halloween este juego No era por allá Creo que era para allá ¿Aca? Sí ¿Se está oscureciendo? Me parece a mí Ah, no, chupame las pijas No sé Te lo juro Ahí está el avión ¿Vamos para acá? Ahí está el avión ¿Qué es eso? Ah, una máquina de refrescos What the fuck A la mitad de la nada What the fuck Ay, qué miedo Te lo juro Yo siento que voy a llorar Wey Porque este video Este juego ya se ve muy Tétrico Muy, muy Me da muy mala espina Wey Un bosco Chicos Este juego Lo jugaron todos ¿Quiénes son todos? Porque yo no quiero ser parte de ese grupo Literalmente Todos Lo jugaron Lo vi en internet Escuches eso Escuches ¿Qué es eso? What the fuck What the fuck What the fuck No 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 Si traes a alguien Me asusta Neta Te parto tu madre In direct What the fuck Se está haciendo de noche What the fuck Tienes que agarrar Esa cosa Tienes que agarrar Puta madre ¿Me dan el face En la flecha? ¿Por acá? No entiendo nada ¿Me doy la vuelta? ¿Tú estás escuchando lo que está pasando ahí? ¿Tú estás escuchando lo que está pasando ahí? Sí Claro ¿Tú también? ¿Tú pijas? What the fuck What the fuck Se escuchan como pasos Escuchas Sí Son mis pasos Milo todo Bueno What the fuck What the fuck ¿Quién fue? ¿Quién fue el hijo de ¿Qué hizo eso? Tengo miedo Realmente Tengo miedo Dale What the fuck ¿Qué haces si tú estuvieras ahí? Nada Lo leo Lo hago para YouTube Shhh Horta de mierda No, ruido Volvete para atrás Fue muy de la nada Y por eso no me asustó tanto Pero sí me asustó Creo que se abre la puerta de atrás, eh ¿Esta? No, no, no De atrás Ay, Dios Tengo más miedo De que se parezca algo acá en la vida real Que en el juego No, porque haces la chingada Venga, pendejos Mira, se está moviendo ese Me asustó el cabrón Llegó de la nada No, don't scream ¿Otra vez vuelta? No No Otra vez No, no hay chance, boludo De que grites de vuelta, boludo En serio O sea, ¿quieres que no grites? No Ay, tonto What the fuck O sea, ve eso Te tienen que reiniciar desde 18 minutos Qué infierno Va, no grites, eh No grites Por acá ya pasamos A ver, ve con la señora A ver qué te hace Nada Ah, chicos Me gustaría poder Adelantar esta parte Pero Es un vivo Y no se puede Entonces Mientras podemos ir leyendo los comentarios ¿No? La magia de los videos Mientras Dice Pobre yankee Uno Otro dice Bueno Dice Qué miedo Ya me dio miedo Ay, qué miedo Tenés que ir derecho Ok Voy a ir derecho Te voy a escuchar Mira, el cuerpo está acotando Eso no lo vi antes Yo tampoco ¿Lo viste? Como vamos viendo más cosas Muy bueno Ok Ahora sí Intentad no gritar, ok Voy a ir derecho No prometo nada Voy a ir derecho No, no Tienes que meterte al avión No Sí, tienes que agarrar Tienes que agarrar el mensaje que está dentro Para poder seguir en la historia ¿Acá? No, atrás de ti No, atrás Ah, atrás de ti Sácame ya Ah, no, sí ¿Es ahí? No Ok, chicos No, no es ahí Es atrás, boludo ¿Allá? Sí, es en el pico del avión Creo Se entra por acá ¿O no? No, porque esta es la parte trasera Sí, es más enfrente No, chico, voy a entrar acá No, es más enfrente Ah, allá Bueno Me da más miedo Encontrarme algo acá afuera No va a pasar nada Claro No sabes eso ¿Qué pasa si ahorita me cae un meteorito? Bueno, entro acá Listo Chao Tienes que ir al mensaje No, no, no Chicos, vamos a ir todo derecho Yo por favor no ahorita, boludo No ahorita no se puede editar este video ¿Por qué no corre? Apurate, pendejo ¿Verdad? Tiene... Tiene... Tiene tontes Ok, va Por favor Aguanta, aguanta Pate, aguantate Si no Ok, acá es como si empieza a oscurecer la línea Ya de noche Era por ahí, era por ahí Sí, no, por acá, por acá Es por ahí No grites No grites No Es por acá ¿Qué vas a ver? Vale, te veo Chup, pico Seguimos por acá No veo nada ¿Por qué no es por ahí? Vas a ver que sí, pendejo Ya vi Bueno, todo recto Una chica de hijo O un chico, no sé Todo recto No, no grites No grites Solo toqué el micrófono Nooo Yankee Sos un talado No hay forma No hay chance Igual ir adentro No hay chance de que... Tenías que ir adentro No, no, no hay chance La gente está pirando ya Chicos Yankee tocó el micrófono No, no te lo puedo creer 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 Se me va a olvidar que tengo esta pija en la boca Digo, esta cosa Pasamelo a mí Pasamelo a mí Pasamelo ¿Puedo por yo? No, una más y después tú Chicos No me quieres jugar Digo, no me quieres dejar Perdón, chicos Ahora sí Yo no voy a gritar No sabemos eso Tú, si quieres hablar tú Porque yo no puedo hablar Ok Amigos Les voy a narrar toda la historia De Fede El aventurero Escucharon mis amigos Hola Este Me cae que el güey no puede correr O si le picas a R Nada, creo que sí tiene que ser Tengo miedo Y eso que yo no estoy jugando Pero es que tienes que entrar, güey No puedes irte ¿Cuánto quieres apostar, güey? Pues si no Si no, no pondrían Esa cosa ahí, güey Si quisieras que te fueran los derechos No pondrían esa cosa ahí ¿Qué? Lo ponen Lo ponen Para que entres Pero no hace falta entrar Tonto Ah, bueno Entonces Vos Vos Tonto Ah, sí Suena como una vaca moribunda ¿Cómo sabes? ¿Por el tiempo? ¿Por qué? Cuando llegas a ese nivel Se prende la linterna No hace falta entrar en el avión Ya O sea, estamos haciendo speedrun O bien O bien Ah, sí ¿Qué? ¿Qué? Tengo miedo Me da más miedo Que me aparezca algo Por allá afuera Por la ventana Que está abierta Que en el juego Porque aparte el juego Crea tensión en mí Y luego me siento apretado Ay, si no hay que ver Nada de hecho Firulín Un minuto ¿Qué haces? Uy, todavía falta 15 minutos Te lo juro Estos 15 minutos Son eternos ¿Ves? No me puedes oír No me puedes oír No puedes oír No me puedes oír Gracias por ver el video. 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 Amigos, tengo mucho miedo. Estos 15 minutos se me han hecho eternos. Es un pendejo, boludo. No, güey. Corrió hacia mí. ¿Cómo pijas? No voy a gritar. No hay chance, boludo. Era un puto enano con una sábana encima que corrió hacia mí. Voy a gritar porque si no, si estuviera ahí lo patearía. Pero no... Shanky. Mande. Por favor. Güey, es que son 18 minutos. Son eternos, güey. Literal. No podés gritar. Subí el micrófono así. Hola, a, a. Uy, sí. Boludo. Boludo. No hay chance, ¿entendés? Que grites. Fede. Realmente no entiendo por qué invitas a un niño de 15 años que se caga de todo a jugar el juego más de miedo que juego en mi puta vida. Sí. Y no quieres que vivíte. No hay forma de adelantar el video más rápido. ¡Dios! Y bueno, ustedes chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo digo que esta vez entres al... No. No se falta. Pero es que está más divertido. No, al revés. O sea, tenemos que ir a lo importante. ¿Qué es lo importante? No sé, pero tengo comida. Lo que yo no entendí fue... Lo que yo no entendí fue por qué la pantalla se puso totalmente negra en un momento. Porque se quedó simetría en la linterna. ¿Qué? No, yo qué sé. Bueno, gracias a todos por lo que nos están viendo desde sus casas en este momento. Espero que se estén cagando igual que nosotros. No literalmente, sino de pedos. ¿De pedos? O sea, de pedos no, sino de que le da miedo. Chicos, ¿ustedes qué están haciendo en sus casas ahora? Están acostados, viéndote vivos, están en su sillón, en la sala de su casa. ¿Están solos en su casa? Porque si están solos en su casa, cuida. No sé si hay nada que ver. Pero nada, ¿qué están haciendo? A ver, cuénteme. Los leo. XD Saludos a Milly. ¿Qué hora es? Acá son las 11.26. Se me olvida que pasan chingas el tiempo. Aparte, este tiempo se me hace a mí, o sea, te lo juro. Acostado en la cama ese. Con palomitas. Bien, bien ahí. Me gusta eso. Estoy acostado, acostado. Tengo sueño. Ya sé, ya sé que es tarde. Entonces, duérmete, bro. Bueno, si saben por qué demoré, quieren ser las primeras. Es más, van a ser los primeros en saber esto. Bueno, primero que nada, les voy a mostrar, ¿eh? Miren, me está tatuando. ¿Quieres que les enseñe luz? No se ve ni una pija. Este tatuaje de aquí. Ahí está. Una calavera. Está tatuando, mi madre no sabe nada. Así que, por favor, no vayan a decirle a su Instagram. Y tu mamá andala en vivo, ¿no? Mi madre no le gustan los tatuajes. ¿En serio? O sea, yo me los hago porque, bueno, ya sé. Ya soy mayor y ya puedo, ¿no? Pero, pero sí. Por esa razón demoré porque me está tatuando. Yo también quiero un tatuaje. No, no, son muy chicos todavía. Eh, chicos, ¿qué les iba a decir? Oye, Rara. Por si no estaban enterados, hay gente que todavía no se enteró que vamos a hacer un show con Club Misterio, los fachas, los vecinos, eh, todos juntos. Yo aplico en las tres, ¿no? Obvio. Todos juntos en el Auditorio Nacional acá en Ciudad de México. Y también haremos un show en Monterrey y Guadalajara en enero. No, no, en enero, no. Ya no está el hombre. Ya no está. Estaba acá, ¿no? Justo te iba a decir que sí vamos con él a ver qué pasaba, pero no está. Así que... Así que recuerden conseguir sus boletos. Se lo voy a dejar en la descripción de este video. Más adelante. Cuando pueda... ¿Cuándo se cierre la carpa del terror? Esperá. Eh, el domingo. ¿Sigo por acá? Por favor, Yankee, no grites, boludo. En serio. ¿Quieres que no grite? Ah, un momentazo. ¿Qué es esto? No grites, tapate la boca. Tapate la boca. Y por acá. Por favor, tapate la boca. Por favor, no grites. Por acá. ¿Cómo está, madre? Te he riscarado. Tengo miedo, Dios mío. ¿Qué pararía si te quedas quieto? Tengo mucho miedo, chicos. Ustedes estén en sus casas tranquilos, acostados, comiendo. Y yo, ¿no? Yo estoy acá, con Jackie. ¿Qué no puedo gritar? Solo he gritado con las veces. ¡Shh! No, ahí es. ¿Y por acá? No, no, este es. ¿Y por acá o no? ¡Oh! Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Había algo. Me re cague. ¿Qué carajo era eso? Me nado. Pero como que se buguió, ¿no? Sí, se quedó ahí. Uy, ven acá. Me nado a chupar pija. Chicos, nos quedan 12 minutos. Tenemos que llegar a 12 minutos sin gritar. Me nado a chupar avanzando. Avanzando, obviamente. ¿Por qué hay pájaros que mueren? ¿Por qué están? ¿Por qué están? ¿Por qué están pendejos? ¿Por qué están pendejos? Ojo. Ojo. Por favor, tápate la boca, bol. No, no hay chance. Vamos a pasarlo de una. Pero este juego parece real. Allá hay una luz. Allá hay una luz, mirá. ¿Por qué hay máquinas de expendedor en el estilo? Pero es guiarte que está por ahí. Por el camino con el estilo. Ah, no creo. Sí. No. Hola. Hola, hola. Voy a dar la vuelta. Tengo miedo, carajo. Mira, bajada. Hijo de cerdo. Cerdo cochino. Hija. Cerdo cochino. Una rana de pesto. Voy a llamar a la granja de morrego para que te cuide. Para que te agarre y te críe. ¿Eh? Para que te dé una buena vida. La vida que todos merecemos. Ser cuidados por el morrego. Chicos. Ah, ¿qué dice la gente? Eh, bueno. Ah, ¿qué es eso? Chicos. La gente de Ciudad de México. De Juanterrey. Ah, no. ¿Qué es eso? No, boludo. ¿Qué es eso? Síguelo, síguelo. Veo con él. Con ella. Ah, se fue la pija. Por favor, Nuri. Tápate la boca. Por favor, tápate la boca. No grites ahora, boludo. En serio. ¿A quién vamos a ver de Ciudad de México? No. No veo nada. No veo nada. Puta madre. Ah, qué miedo. Qué miedo, qué miedo. Vengan, pendejos. Vengan a asustarme. Cuento. Faltan nueve minutos. Faltan nueve. Pero son los nueve minutos más largos. Mal, mal, mal. ¿Qué es eso? Bolestes, bolestes, bolestes. Jackie, por favor, tápate la boca. Tápate la boca. Tápate la boca. T motion ¡Suscríbete! ¡Maxip! ¡Suscríbete! ¡VásScríbete! Ay, Dios, qué mierda acaba de pasar. ¿Qué huele a comida? ¿Qué huele a comida? ¿Qué? ¿Dale a buscarla? No. Dale, me da miedo. No, dale, me da miedo. No, dale, me da miedo. Que se quede ahí. No, dale, me da miedo. No, dale, me da miedo. Basta, basta. No, pero ¿en serio, boludo? Dile que se espere ocho minutos. No, dale, me da miedo. Dale, me da miedo. ¿Te saliste? No. Se quedan en 7.30. Ah, ok. Chicos, voy a buscar la comida de Yankee, es un cagón. ¿Por qué? What the fuck? Sigue. Ay, Dios, ya está acá. ¿Puedo prender la luz? No, 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 sí, sí, sí. Amigos, tengo mucha miedo. Tengo mucha miedo. Aquí ando con ferulín. Ferulín, ferulín. ¿Ya vieron la ferulín? A la mierda, ferulín. No ayuda. Vamos a leer comentarios. A ver, quiero ver. Qué guapo, gracias. ¿Cómo calla el huevo? No, no digan nada. No digan, tonto. Ya sabe que no hay nada, solo yo. Fede, si viene Fede y me asusta, me muero, te juro. Tengo unas ganas de mear. Listo. Listo. Llame de si sea de ferulín. ¿Qué? ¿O qué? Cada vez se pone más jodido esta mierda. Está patea, ok, boludo. Boludo, el tiempo no pasa. Sí, mal. ¿Qué pasa, ese grito? No. O sea, ¿qué onda con el tiempo? ¿Por qué no pasa, boludo? Está re lento. Dale, estamos a punto de pasarlo, Yankee. Vamos. Tengo miedo, Fede. ¿Qué es eso? Ay, una planta. Pensé que era un huevo. Puta madre. Ay, Dios, qué miedo. Qué miedo. Puta madre. Dale. Dale. Dale, quiero que acabe esta mierda. ¿Qué es eso? What the fuck? Una tumba. What the fuck? Son varias. La tumba de Kiko, boludo. Es lo que yo pensé. ¿Y si te metes allá adentro? ¿Aca? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Te da vuelta? Ay, Dios. Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Con ya de la madre. Ay, Dios. Estamos a punto de lograrlo. Faltan cinco minutos, nada más. Sí, grito. ¿Qué pasa? No, te mato. No te lo juro, me está dando mucha miedo. Pendeja de mierda. No vuelvas a ser eso en tu. Maldita vida. ¿Sabes lo que me gusta? Que estamos jugando y hay mucha gente viéndonos. Me piccan los huevos. Ahí está. Hay mucha gente viéndonos y como que no me siento solas. Mira, mira, atrás de ti. Es como... Es un cartel que dice... Uno dice... Minimart. 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 No, no. Vamos al otro luego. Ah, no mames. No, 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 no. Ya, mira. ¿Es a dónde? ¿No regresamos? Perdimos. Parallando. Fuimos en un círculo. Sí, no, no, no. What the fuck? Amigos, acá vamos a ir en un puto círculo. Terminamos, ¿dónde empezamos? No, es parte del juego, tonto. No creo. Ah, sí. No. Dale. Quiero terminar, por favor. No aguanto más. Cuatro minutos, no. Ya no aguanto nada. Faltan solo cuatro minutos. Faltan cuatro minutos. Shh. Amigos, no me acabo de echar un pedo en directo. ¿Qué es eso? Es un carro. ¿Es un trailer? Carro. ¿Trailer? Carro. Es un trailer. Hijo de. Shh. Una persona me jodó. Sí, sí. ¿Vas a caer, no? Sí Dale Ya casi, chavales Tres minutos Tres minutos No hay nada que odie, más que darme vuelta para ver qué está pasando atrás Vale, aparte de seguir caminando de espaldas, güey, me encanta Dale, tres minutos Dos minutos No, dos minutos y medio No No No, no No tiene que ver, ¿sabes? Vamos, tranquila No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Mata Oye, antes, te lo juro, estoy sudando de miedo No, no 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 Ya vamos, terminar Sí Sí Un minuto, treinta Dale Boludo, no puede ser No No Dieciocho minutos, pareció Tipo Una hora, parece Sí Sí, un minuto casi Casi un minuto Carajo No veo nada ¿Qué? No veo nada No veo nada Estamos llegando Te cagaste Te cagaste Te cagaste Casi, casi ¿A dónde voy? Derecho, derecho Sigue Ya vamos a llegar 9 segundos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 2, 1 ¿Y luego qué pasó? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y qué onda? No sé ¿Qué onda, boludo? ¿Qué, qué procede? ¿Qué carajo tengo que hacer ahora? A ver Chicos ¿Saben qué tengo que hacer? No ¿Qué? Ganamos Wow ¿Terminamos? Sí Nos hicieron 61 sustos en total Y ganamos Chicos Nos hicieron 61 sustos en total Ya ganamos ¿Y cómo saco esta mierda? ¿Eh? Ya no se puede Ahí está Ahí está Muy bueno ¿Eh? Ahí está Bueno Me Re Cague Chicos La verdad dio miedo Es que boludo ¿Qué pasa? Como es un vivo No hay forma de Tipo si gritar Si empezar de vuelta Tienes que sí o sí Empezar de vuelta Desde el inicio Chicos ¿Qué les pareció este juego? ¿Qué es lo que me gustó? A mí al final Me dio mucho miedo La parte donde Se lanzó un güey A la verga Se lanzó un güey Y me cagué Pero no grité Dije Igual le grito De broma ¿No? En el último segundo Bueno amigos Gracias por ver este vivo Acompañarnos Actualmente Son las 11 Y 47 De la noche Gracias a todos Somos casi 50.000 personas En vivo Viéndonos A esta hora Increíble Muchísimas gracias Un like Si se asustaron Coméntenme Hoy no duermo Y seguro Perdón chicos Perdón si se asustaron mucho Pero si Estuvo increíble Si quieren una parte 2 Denle like Ah mira Es el tatuaje Mira Ahí se ve Mirá A ver Ay puta puta Me asustó la silla Ay puta madre Ahí Parezco Parezco un bandido Un rebelde ¿No? Un bandalo No chicos No soy un bandalo No No O sea Mi madre está enojada conmigo Yo también quiero un tatuaje Pero no me dejan Ustedes no se sabían Pero a mi me encanta dibujar A mi me gusta mucho el arte Y por eso me quise tatuar Pero nunca Nunca se pueden tatuar Sin el permiso de sus papás Acuérdense de eso Nunca Pero bro Tú te tatuás este Sin el permiso de tu mamá Ah pero yo soy mayor Por eso O sea Si sos mayor Si no pasa nada O sea Hacé lo que quieras Ah sí Bueno Hoy no duermo Dicen A ver Coméntenme Coméntenme Que hora es su país Antes de que nos vayamos Coméntenme Que hora es su país A ver Vamos a Vamos a hablar Sus comentarios Acá tengo la laptop Estoy leyendo los comentarios A ver Los leemos Y que hora es su país Ah llegó el pedido bro Juega Five Nights at Freddy's Uff Chicos Tengo un video Tengo un video planeado Está en proceso Está en proceso Es Five Nights at Freddy's En vida real De los mejores videos Del año Fácil En vida Fagging real Va a ser una locura Pero está en proceso De preparación Va a estar increíble Ese video Espérenlo Porque les va a encantar 11 12 y 48 Va a haber mucho contenido Con eso Me imagino 1 de la mañana 11 48 en El Salvador 2 48 4 2 49 Es un juego que es en Sudamérica 10 49 11 2 47 La mañana Wow Tengo ganas de hacer pipi Pero me da miedo Ahora vamos a buscar la comida También de vuelta Que llevo otra cosa Y vas Bueno Chicos Nos gusta mucho hablar con ustedes Gracias a todos por acompañarnos El día de hoy Tengo un sueñito Gente de México Recuerden Que haremos un auditorio nacional En Cancibe de México Tienen que ir Si no han ido Y en Argentina Y en Monterrey Y en Guadalajara Bueno Argentina Ya están agotados Por eso no lo digo Pero Monterrey Y Guadalajara También vamos a hacer un show Así que nada Ahora entro Termino el vivo Y meto en la descripción Los links Para que puedan conseguir Sus boletos Oye como que Mis labios se hacen Como un corazón Mira Mira mi cara de cansado Es cara de cansado Y de miedo Gracias Angie Cornejo Cornejo Nada Los queremos ver a todos En el auditorio Y en Monterrey Y en Guadalajara 10.50 Son allá ¿Qué eras? Una hora menos ¿Qué eras? ¿Dónde será eso? ¿En Cancún? ¿Una hora menos? Ah no Una hora más en Cancún No sé Una hora menos Es como para el Para el oeste Bueno Nos despedimos Gracias bro Por acompañarme Hola Cuando quieras Ahora te llego a tu casa Porque ya es muy tarde Para ti Decía Ah llegó Ahí va Bueno chicos Gracias una vez más Los quiero mucho Adiós Ah mañana hay nuevo video En el canal gamer Nuevo video de Minecraft ¿Cuál? ¿Cuál fue el último que era? ¿Cuál fue? Ah el de Parque de diversiones Parque de diversiones Está muy Muy bueno Parque de diversiones En Minecraft Muy bueno Espérenlo Mañanita ¿A qué hora? Voy a escribirle Voy ¿A qué hora es el video? Ah el video sale Como a las 5 de la tarde No 6 de la tarde Chicos Gracias por todo Los quiero mucho Los queremos Chao Unzuma Yankee Por Ahí está Chao chicos Yo soy el verdadero Ricky Limón Los queremos Para todos Bye Chao 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 Buenas noches Ya duermen Hasta mañana